Pero la otra y todo es la pierna que está cortada y pierna está bien rara ¿Sí? Como está aquí, ¿verdad? Cuando está aquí en la extremidad, está con tu pierna que va a ser la pierna Mira, se va a volver a ver Se destrozó la bústoc Mira, yo tu pierna como está así como con tu pierna para abajo ¿Viste? Con tres y falta dos mollas ¿Viste? ¿Lo conoce la pierna como está? Si ahí no está, no Mira, esta erla Mira, ahí ya las demás cosas para la cintas piernas Buenas tomas. Destrozó por completo la parada del camión. Para YouTube. ¡Aloj! 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 ¡Aloj!